Desde mi lado es siempre la avancia Me metí al ruedo, tuve perseverancia Me fui a la frontera pa' probar mi suerte Buscando lo que siempre soñé en mi infancia Tiempos que perreaban, había paro un taco Mi vida cambiaba, arona, debo el barco Muchos me dieron la espalda, no fue impedimento Le chingué un buen rato hasta que la pegamos Con la inteligencia y los hechos bocas tapamos Y esos envidiosos que echaban pa' abajo Tengo tres princesas por las que trabajo Día a día pa' que no les falte nada ¡Suscríbete al canal!